Bienvenidos, vamos en vivo a Casa de Gobierno, habla el canciller Timerman, lo escuchamos. ...entre Argentina e Irán en Ginebra fueron positivos para alcanzar los objetivos planteados entre los dos países el 27 de septiembre en Nueva York. En ese sentido, se estableció que la próxima reunión será llevada a cabo en la última semana de noviembre como máximo, donde ambas delegaciones presentarán proyectos de acuerdos conforme a lo manifestado en las Naciones Unidas. El Gobierno Nacional ratifica que el único compromiso es con las víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en justicia la reparación de vida. Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar para intereses geopolíticos, ni propios ni ajenos. Muchas gracias. Sí, Canciller, quería preguntarle acerca de un comunicado que dio hace muy pocas horas el Gobierno iraní acerca de estas conversaciones. ¿Qué opina de ese comunicado? ¿Cuál comunicado se refiere usted? Hace muy poquitas horas, el vocero creo que fue el vocero de la Cancillería. El Canciller iraní acaba de sacar un comunicado donde se compromete al Gobierno iraní, así como el Gobierno argentino ya lo ha hecho, a cumplir todos y cada uno de los acuerdos sobre la causa AMIA que arribemos a ambos países. Canciller, personalmente, me manifestó que van a cumplir con todos los acuerdos. Muchas gracias. Está la palabra entonces del Canciller, lo compartimos en vivo a través de la televisión pública. Nos reencontramos. ¡Gracias!